Esa hembra es mala, esa hembra se daño, esa hembra... ¡Nana es la competencia! Vas a estar ahí para apoyarme con una pancarta de las que está haciendo Johnny, ¿verdad? Eh, lo de ir a apoyarte, seguro. ¿Pero lo de la pancarta? Ay, por supuesto que no. Ay, pero ¿por qué no? ¡Las ositas! ¡Ay, osita! Te traje un regalo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! ¡No! ¡Este hermoso! Te lo hice para que brilles cuando te den la medalla de oro en esa competencia. Ahora sí que casi me haces llorar. Gracias, muchas gracias. Te lo mereces por Luchona. Ay, ya, mira, mira. Mira, qué gorrito y chulo, comadre. Y yo te voy a peinar bien bonito para que te veas más hermosa ese día. Ay, mamá. ¿Y tú me vas a maquillar a tu prepadre, verdad, hermana? ¡Claro que sí! Sí. Por supuesto. Y como acordamos, le suplico que nos veamos sin falta, porque en el acuerdo que hemos estado... Buenos días. Déjenos solos, por favor. Tengo a dejarle el recibo de la inscripción. No era necesario. Yo sé que jamás hubieras destinado ese dinero a otra cosa. De todos modos, prefiero entregarle cuentas de todo. Cuentas que pienso pagarle. Hoy, mi trabajo no vale mucho, pero un día valdrá tanto como el suyo y podré retribuirle. No me cabe duda que un día vas a tener prestigio, dinero y poder. Lo importante es que cuando los tengas, los uses para el bien. Si no le importa, me gustaría empezar a leer algunos libros de los que tengo que estudiar para la carrera. De hecho, te hice una lista con los títulos que necesitas para empezar. Están en el orden que te conviene leerlos. Los encuentras allá arriba, del lado izquierdo. Gracias. Ahora mismo voy a buscar el primero. Espera. Mañana es la presentación del libro que escribí sobre el derecho cautelar griego. Y la editorial organizó un cóctel aquí, en mi casa. ¿Mañana? ¿A qué hora? A las cuatro de la tarde. ¿Vendrás, Teresa? Van a estar algunas personas importantes que te convendría conocer. Un par de ministros, el juez Jiménez, algunos penalistas. En fin, ya irás conociendo el mundo tan peculiar de nosotros, los abogados. Pero no estás obligada a venir si no quieres. Al contrario, profesor. Le agradezco mucho la invitación y será un placer estar aquí mañana a las cuatro. Por ningún motivo faltaría. La presentación del libro va a ser en su casa. Me siento tan honrada de que me hayan invitado. Sobre todo porque va a estar gente tan importante del medio. Y claro. El profesor te los va a presentar, ¿no? Ay, y eso es lo mejor de todo. Nunca pensé que tan pronto fuera a empezar a relacionarme con abogados tan destacados. Teresa, ese hombre quiere acapararte por completo. No empieces. Entiéndeme. En este momento yo no le puedo fallar al profesor. Él me dijo que no fuera si yo no quería. Pero es lo menos que puedo hacer como una persona agradecida. ¿Qué? Al contrario. Él tendría que entender que no puedes faltar a la competencia de Rosa, que es a la misma hora. A él apenas lo conoces. Llegué a tu hermana, Teresa. Pero... No, no, pero nada. Háblale ahorita mismo y dile que no vas a ir. Pero por supuesto que voy a ir a la presentación de su libro. Lo siento. Pero no voy a renunciar a esta oportunidad de conocer gente que me conviene y de demostrarle al profesor mi dedicación. Así de rápido se te está empezando a olvidar tu propia familia. No quiero ni imaginarme lo que va a pasar conmigo. Yo cuando dije que no iba a la competencia. Claro que voy a estar apoyando a Rosa. Ya sabes cómo son esas competencias. Durán horas. Yo a lo mejor llego un poco tarde, pero de que voy, voy. Cada quien tiene sus prioridades, ¿no? ¿Dónde estamos a pelearnos por culpa del profesor? Ay, creí que ya lo habías aceptado, que los celos ya habían quedado a un lado. ¿Qué celos, Teresa? Ten en cuenta que no puedes hacer a un lado a tu familia por él. Yo solo te estoy pidiendo apoyo. Y no me lo estás dando. A ver. Voy a tener que olvidarme de todos mis sueños. Nada más porque tú no me entiendes. No. No pienses que te quiero limitar ni controlar. Pero tampoco te voy a mentir. Yo te digo lo que pienso y tú sabrás lo que haces. No te preocupes, ¿sí? Mañana voy a llegar al gimnasio justo a tiempo para echarle porras a mi Rosita. Ay, porque va a ganar. Jura que va a ganar. Mi amor. Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño. Esa hembra no quiere. Esa hembra te miente. Esa hembra es mala. Trae veneno en los labios. Su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde.